Hace mucho que no me sentía igual Ahora siempre siento que nada va a ir mal Si esto es un sueño me quiero quedar Contigo pasaría la eternidad Y yo escribo esto mientras vas dormida Juro que te ves perfecta justo así Eso es todo lo que quiero en mi vida Es que yo solo te quiero a ti Y yo confío en ti No es lo que esa gente me diga Me da igual Yo confío en ti Y lo voy a hacer hasta el final Y si me quiero quedar Sé que nada mal lo va a pasar Porque tú me haces feliz Y nadie lo ha hecho igual Me quiero quedar Me quiero quedar Si hay algo malo no recuerdo bien Es que hay tanto bueno que me hace olvidar No sé si te odian a mí Me da igual Tú me amas Yo sé que es verdad Y yo confío en ti No es lo que esa gente me diga Me da igual Yo confío en ti Y lo voy a hacer hasta el final Y si me quiero quedar Sé que nada mal lo va a pasar Porque tú me haces feliz Porque tú me haces feliz Y nadie lo ha hecho igual Y yo confío en ti No es lo que esa gente me diga Me da igual Yo confío en ti Y lo voy a hacer hasta el final Y si me quiero quedar Sé que nada mal lo va a pasar Porque tú me haces feliz Y nadie lo ha hecho igual Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar